Te amo sin treguas. Yo nunca dejé de amarte. Yo también te amo. Pasas tiempo con tu esposo, mi hija mía. Sí, padre, pero somos como dos abridas jugando a la canasta. ¡Ay, mi amor! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Estuvo largo. Qué de cosa. Anda. Ya está. Quítame, quítame. Uy. ¿Cuánto haces de su última confesión? Cómo no es padre. De hecho, este movimiento es muy, muy bueno para el corazón. Joder, qué estilazo. Abre. ¿Tú te crees que yo soy tonto? Que ya somos muy viejos para andarnos con estos trotes. Doña Maricruz. Alota, cariño, ¿tú tienes orgasmo? Mamá. Tienes que preguntar, ¿eh? No. No, no. Bueno. Oh, no, no. Buenas noches. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.